Gracias a Dios, todavía seguimos con muchos proyectos para este año, que es lo que a veces tengo un poquito de ansiedad, ¿no?, de decir, uy, qué más viene, qué más viene, pero bueno, es trabajar, trabajar y trabajar, lo que te decía ayer, solo me queda trabajar, picar piedra y seguir buscando nuevos proyectos. Oye, y si va a haber, entonces, ¿ya se dieron las escenas de rezo? Todavía, todavía, no, si van a ver, van a ver, y les va a gustar, está de verdad que, mira, la verdad que la novela tiene diferentes historias, hay muchas historias, y la mía con Coco es una historia muy bonita porque, siempre lo dije, Wendy abrió una puerta muy grande a la comunidad ahora, pero lo que va a hacer ahora esta historia es contarla de otra manera, contarla desde la vivencia que ha tenido una mujer trans desde chica, entonces, verdad que le va a hacer abrir los ojos a la sociedad en muchas cosas y estoy muy alegre por Coco, por Wendy y por toda la comunidad, porque se lo merecen, ¿no? Oye, ¿qué tal la actuación? ¿Cómo te ha ido en esa parte técnica, digamos? La verdad que en la parte técnica, mira, yo había hecho varias novelas, el tema de acá es que, te lo vuelvo a decir, México es una industria, México es, creo que el principal exportador de novelas, más Televisa, y claro, acá se graba con un ritmo distinto, yo no estaba acostumbrado a este ritmo tan fuerte de grabación, pero te vas acostumbrando, está un poco oxidado, la verdad, pero te vas acostumbrando y también lo que te sirve muchísimo es la dirección que tienes, la dirección que tiene el señor Juan, la dirección que tiene Bonnie, la dirección que tiene Eric, los mismos actores a la hora de las escenas también te ayudan muchísimo a eso, y sí, al comienzo medio que todavía te estás acomodando, me costó un poquito, pero ya ahorita ya estoy con todo el ritmo, ya estoy feliz. ¿Cómo te están coachando para las escenas de Reyes? No, no hay coach, ahí estamos nosotros fluyendo. ¿Hay algún otro proyecto aparte de...? Bueno, está el programa Unicable, que ya saben que viene, sí o sí, ya lo empezamos a grabar, tengo los dos proyectos de redes, tengo un podcast con la mamá de mi hijo, tengo un podcast con Agustín también, que ya lo empezamos, tengo, ayer tuve una reunión para otro proyecto, también gracias a Dios, estamos viendo los horarios, amigos, tengo un reality también, que todavía no lo puedo decir mucho, que justo estamos hablándolo, y estoy muy bonito, bueno, agradecido por el trabajo, no duermo, pero no importa, tuve tres años sin chambear, así que estoy feliz. No, 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 todavía no tengo el nombre, más o menos me han explicado qué es lo que quieren hacer, pero no puedo decir mucho porque de ahí ya me gritan. ¿Tú estás girando con Wendy, digamos, con giras, presentaciones? No, la verdad que te soy totalmente honesto, un poquito las presentaciones las bajé, las bajé porque ya no tenía mucho tiempo, entonces ahorita yo estoy enfocado a lo que es televisión, yo lo mío es la televisión, yo vine acá a hacer televisión, es lo que me gusta, es lo que sé hacer, entonces las giras ahorita la verdad que las bajé muy poco, el sábado por ejemplo tengo que ir, pero solamente una fiesta, que me pidieron si podía estar ahí, dije sí, pero ya giras así, ya la verdad te soy honesto, me encantaría por la gente, pero estoy bien enfocado en hacer bien las cosas en la novela, que para mí es lo principal. ¿Vas a ir a la boda de Paola, la amiga de... Uy, le pidieron la mano, ¿no? Sí, espero me inviten, espero me inviten. Sí, esto amiga, bueno... Sí, o sea, Wendy es mi hermana y bueno, le tengo mucho cariño a Paola y así me invitan y hay tiempo, obviamente voy. ¿Están padrinos de algo, no? No, eso sale caro, amigo. Sí, sí, el ser padrino sale un poquito caro, la verdad. ¿Está bien muy agosto con la familia, ya se quedan aquí por fin? No, se vinieron tres meses, tres meses porque Adri tiene que volver al colegio allá, es por un tema de que él estudia en un colegio distinto, entonces tiene que regresar sí o sí a estudiar. Estuvimos buscando acá, pero no encontramos, así que bueno, igual vamos a ver, ¿no? Porque su mamá sí se quiere quedar, entonces estamos viendo cómo hacemos. Mira, la verdad que ahora la tecnología, los vuelos estamos a cinco horas, tampoco es que estemos ya a años luz, entonces estamos viendo lo mejor para Adriano, lo que sea lo mejor para él. ¿Es el hijo, verdad? Sí, 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 él es el que está un poquito... ¡Ay, me van a gritar! Sí, cuídense. Muchas gracias, Nicolás.